Hola, bienvenido a Cocina con Fujita. La receta de hoy es queso blanco hecho en casa. Para el queso blanco hecho en casa solo vamos a necesitar dos ingredientes básicos. Leche, esta leche es del mercado, es pasteurizada, es leche entera, que no la han descremado, un tercio de taza de vinagre blanco, es este vinagre que está aquí, vinagre blanco, un tercio de taza y sal al gusto, así que encima de hacer, los ingredientes para hacer el queso es el vinagre y sal al gusto y la leche entonces vamos a hacerla aquí porque tenemos que cojar la leche, o sea, tenemos que cortar la leche, pero tenemos que cortarla cuando llegue a 90 grados celsius, que son unos 193, 194 grados fahrenheit. Vamos a hacerla aquí y vamos a ponerla entonces en la cocina a calentar suave para que no se pegue en el fondo de vez en la leche vaya cogiendo la temperatura uniformemente y no se nos pegue nada en el fondo. Ya eso es simple, ahora cuando la leche ya coja los 90 grados celsius, 190 grados fahrenheit con 194, vamos a agregarle el vinagre y para que vayan viendo el proceso, así vamos a hacer una pequeña cosa. Cuando ya la leche está bien caliente, vamos a ver si ya tiene los 90 grados celsius. Va para los 82 grados, hoy le falta que en unos 5 minutos ya, yo creo que ya llegue a lo que es los 90 grados. Hay que estar dándole vuelta aquí para que no se nos pegue en el fondo. Ya llegó a los 90 grados, ya casi que quiere hervir pero no puede hervir, entonces en ese punto ya lo apagamos. Y echamos el vinagre, una parte del vinagre, lo volvemos. Enseguida se corta, eso es muy importante lo que es la temperatura de la leche para cortarla con el vinagre. Ya enseguida está cortado, al momento se cortó. Entonces, esta técnica de hacer queso blanco con vinagre es una de tantas. En otros vídeos posteriores yo les voy a enseñar otras técnicas de hacer queso blanco casero, pero con otras técnicas y otra temperatura. Pero vamos a hacer esta que es muy simple y queda delicioso el queso. ¿Ven? Echame un poquito más porque ya es un tercio. Enseguida se corta la leche. Y aquí, en este caso, disolviendo suave. Un pequeño meñeido. Ya. Entonces ahora, apartamos, le echamos un poquito aquí porque todavía el hornello ya está apagado, todavía está caliente. Y la tapamos y vamos a dejarla ahí aproximadamente de 30 a 35 minutos. Para entonces ponerlo después y hacer el otro paso. Bueno, ya pasó unos 30 minutos y todavía. Miren que caliente está, pero ya está bien cortada la leche. Ahora, tengo aquí un colador y un pozor. Vamos a ir sacando lo que es ya la crema de la leche, la leche cortada o el queso en este colador. Y este es el molde, donde vamos después a moldar. Vamos a ponerle la tela. Una toalla, una tela de mosquitero. Esta es una tela especial para queso. Vamos a ir vaciando. Los trozos de queso ya. La leche cortada. Mira cómo es. Los calostres. Mira eso. Qué manera de ver. Ah, la cantidad de leche que utilicé entera del mercado. No es leche de vaca o de directo. Es un galón de leche. Calón tres. Casi cuatro litros de leche. La da bastante queso un galón. Mucho queso. Entonces ve cómo se queda el suero. Verdecito. Así como siempre tiene que quedar. El suero nunca debe quedar blanco, lechoso. Porque quiere decir que la leche no se cortó bien. Debe quedar así. Incluso de ese color. Ahí no queda nada ya. Así que vamos a aportarlo un poquito. Ahí no queda nada. Vamos a aplastar un poquito aquí. Vamos a recoger con la tela. Para primero. Para primero. Vean cómo es el suero. Es transparente como un agua. Quiere decir que la leche se cortó 100% de aprovechamiento. Transparente. Vamos a que drena un poquito más. Y entonces después lo vamos a experimentar. Bueno, ahora vamos a echarle sal. La sal es al gusto. Yo le voy a echar una cucharadita. Porque a la hija mía le gusta que quede desabrigo el queso. Así que a ella le gusta que no esté ni en el punto de sal ni nada. Que esté más bien por abajo de sal. Entonces le vamos a echar una cucharadita. Una cucharadita. Le echamos. Esa sal se va toda porque. Cuando empiece a drenar el suero. Que tiene. Se va junto con el suero. Pero siempre queda un poquitico. Pero bueno. Va a quedar desabrigo. Ahora vamos. A esprimirlo. Para después ponerlo en el molde. Lo hará bien. Se dice que no es color. No es el suero. No es lechoso. Es agua. Que la leche se cortó. Cien por ciento con la. Con el traje. Entonces ahora. Que vamos a hacer. Vamos a ponerlo en el molde. Este molde. Tiene unos agujeritos. Este molde. La hija mía lo compró en. ¿Dónde lo compraste? Amazon. En Amazon. Me encargo un moldecito. Que viene con una tapita. Para hacerle fuerza hacia abajo. Poner un peso. Y hacerle fuerza hacia abajo. Así que aquí lo vamos a poner. Mira. Miren lo que ha escurriado que es. Aquí lo vamos a poner. Vamos a abrirlo. Para ver que sale bien el trapito aquí. Vamos a subirlo un poquito. Y eso se puede comer como está. Vamos aquí. Lo vamos aquí. Todo que nos quede. Que nos quede. El pañito dentro del molde. Lo vamos. Ponemos. Ponemos la tapita aquí. Con la que vamos a comprimir. Es muy fácil. El queso. Siempre. Si lo llevan a esa temperatura. Combinar. Lo corten tantano. Y si este queso queda. No queda amargo. Queda. Un queso de primera. Entonces. En este caldero que tengo aquí. Que yo corté la leche. Que ya lo limpie. Le boté. Le eché agua. Ve. Le eché agua. Que vamos a hacer con esta agua. Para que nos dé más peso. Porque este va a ser la prensa. Del queso. Ahí. Después. Cuando pasa un ratico. Le eché agua más agua. Para que pese más. Y esto también. Y ahí lo dejamos. Y ahí lo vamos a dejar. Mínimo cuatro horas. Y después lo ponemos en el refrigerador. Y si queremos. Después que ya lo. Este bien prensado. Este hecho el queso. También. Si es un queso. Que usted. No va a consumir. Inmediatamente. Se va a demorar un mes. Dos meses. Consumirlo. Podemos curarlo también. Con. Con agua. Y sal. Pero ese proceso. No lo vamos a hacer. Porque este queso. Se va a comer. El mismo día. No va a pasar. Pero bueno. Le digo. Si quieren hacer un queso. Más grande. Y quieren conservarlo. Por mucho tiempo. Es. Es bueno. Hacer una samuela. De dos galones. Por ejemplo. En este caso. Más o menos. Dos litros. Tres litros. De agua. Y dos o tres cucharadas. De sal. Y lo disuelve bien. Meten queso. Ya hecho ahí. Lo ponen en frigidaire ahí. Mínimo cuatro horas. De un día para otro. Mucho mejor. Y entonces lo saca. Y el queso se le conserva. Mucho tiempo. Por este no va a ser el caso. Esto se va a consumir. El mismo día. También. Dentro de un ratito. Porque se me había olvidado esa parte. Dentro de un ratito. Una hora. Más o menos. Les voy a enseñar. La cantidad de agua que él va a drenar. Bueno. Ya pasó una hora. Y quiero que vean. Vamos a quitarle. La prensa. De agua. Quiero que vean. Ya la cantidad de. De suero que ha soltado esto. Quiero que lo vean. Se ve ahí. En una hora. Yo lo voy a dejar. Prensado ahí. Por lo menos. Dos horas más. Y lo voy a poner en el refrigerador. Y después vamos a cortarlo. Vamos a. Vamos a poner esto de nuevo aquí. Lo ponemos aquí. Ponemos la tapa esta que es el que lo presiona. Le ponemos el carnero con el agua. Y. Vamos a echar más agua. Porque aumente el peso. Entonces le ponemos esto. Y ahí lo vamos a dejar. Dos horas más. Y después de dos horas más. Lo voy a poner una hora en el refrigerador. Y después lo vamos a cortarlo. Así que vamos a hacer una pausa y volvemos. Bueno. Ya el queso lleva una hora en el. En el refrigerador. Así que vamos a sacarlo. Ya lo prensamos ya. Tiempo. Tiempo. Suficiente tiempo. Y vamos a. A sacar. Y lo tenemos. Está bonito. 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 Bonito el type de queso este. Bueno. Vamos a remordarlo entonces. Wow. Vamos a quitarle. La tela. La tela. Vamos a la moda. 000. Vamos a que. o sea. Que rico. Es que eso va a ser. Miren la tela. Vamos a hacer listo. Limpiecito. Limpiecito. Y vamos a aleluirlo. Este es el queso Está bien durito Entonces Vamos a hacer una pausa Para tirarle la foto Y después volvemos Para probarlo Estoy loco para probarlo Con dulce de guayaba Para hacer lo que es la pisma cubana La pisma cubana consiste En dulce de guayaba en barra Y queso blanco Se le dice timba Porque eso fue cuando hicieron La línea de ferrocarril que va de La Habana a Mejucar Los obreros comían La barra de dulce guayaba con pan Y entonces Los polines de la línea eran negros Porque a la madera esa Le daban un tratamiento con petróleo Y era negra Entonces como la dulce guayaba antes Era negra Porque la hacían con la azúcar prieta Entonces salían las barritas De dulce guayaba negrito Así son los polines de la línea Por eso le decía timba Que era como decir Los polines de los de Valorraín Por eso es la historia De la timba cubana Así que vamos a comer timba Con queso Lo puedes comer también Acompañado Pan con timba O galleta de soda con timba Como quieras Pero el guayaba y el queso Le dicen timba cubana Entonces le vamos a Hacer una pausa Para tirarle fotos Y entonces volvemos para probarlo Bueno Ya vieron el paso a paso De cómo se hace el queso blanco En casa Es lo más simple del mundo Y es súper delicioso Y sabes lo que te estás comiendo Porque lo hiciste tú Solamente vinagre Y lo importante es la temperatura Y ya Cuando llega la temperatura Lo aplica el vinagre Y instantáneo se aporta Y ya vieron el paso a paso Es algo muy fácil Muy fácil de hacer Y delicioso En mi casa Desde que yo soy un niño Yo soy de un pueblo En la provincia de Matanza Que se llama Joveán Es un pueblo de campo Y ahí Antes la leche Cuando llegaba Cuando llegaba a la casa Era leche de vaca de vellano Ni siquiera estaba pasteurizado Y con eso Se hacía el queso Y se hacía la mantequilla No nos faltaba ni el queso Ni la mantequilla Ahí yo lo aprendí Desde niño Hacer queso Los molde los vacíos De madera Vaya Algo rudimentario Pero Que valió la pena Vivir en esa época Y Y eso Quería enseñarle también Cómo es que se hacía En aquella época Se cortaba el queso Con cuajo de carnero O sea El estómago del carnero Se limpiaba bien Y eso se introducía Dentro de la leche Cortaba la leche Y cuando la leche Sultaba el suero Ese suero Se guardaba Con junto con el cuajo Y después Cuando ibas a hacer El queso de nuevo Echabas unas cuantas cucharadas En la leche Del suero ese Y automáticamente Se cortaba la leche Así era Entonces bueno Viene lo simple Que es hacerlo Ahora En la época moderna Temperatura Y vinagre blanco Y ya Hay muchas formas De hacerlo Con limón Con cuajo Con rennet Hay muchas formas Yo le enseñé una Después más adelante Le voy a enseñar otra Así que vamos a probarlo Este es la Vamos a probar El queso Con la dulce guayaba Cubana La pimba cubana Así que eso Nosotros le llamamos Pimba cubana Voy a coger Pellacito este De la famosa Pimba cubana Y yo dejo Con el queso Con el queso Qué delicioso está Bien seco el queso Está riquísimo Está riquísimo el queso La verdad que Vale la pena Hacerlo en la casa Porque Es delicioso No es amargo No es ácido El mismo sabor De queso Que usted conoce En su paladar De más alta calidad Lo tiene este queso La verdad que Vale la pena hacerlo Y está bajito de sal A él le gusta Ser un poquito más fuerte Pero a él me encanta Así Primento el sabor Que tiene La verdad que está Exícito Aquí en la casa Yo hago mucho queso Empecé a hacer queso Desde que los hijos Míos eran niños Que me dije No es papá El queso Se puede hacer en la casa Y dije Si lo puedo Se puede hacer en la casa Y a partir de ese momento Y si los tendrían Cinco o seis años Empecé a hacer el queso Para que ellos vieran Que en la casa También se puede hacer queso Les hice mantequilla Siempre Elaboré las cosas En la casa Para que ellos vieran Que todo lo que ellos ven En el mercado Lo pueden hacer en la casa Y entonces Bueno Está delicioso De verdad Que el queso está El que lo haga Me va a escribir Y me va a decir Y me va a dar la razón Con el queso está Super delicioso Nada de ácido Nada, nada, nada Es un queso Como lo conocemos Como lo conocemos Con el paladar De queso bueno Así que Si les gustó Este video Denme un like Es muy importante Darle like Porque así Youtube promueve Más fácil Los videos Suscríbanse Compartan las inscripciones Para que me ayuden Estos videos También pueden ver Las fotos En Instagram Y pueden ver Los videos También En Facebook En Cocina Con Fuguita Todo negro Así que Bueno Solo me resta Decirles Hasta un próximo video Y a todos Les deseo Mucho salud Salud Bye bye Y escríbanme O aquí hay comentarios Bye bye Y escríbanme